Nuestras ofertas que tenemos es para reportar cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx Tortillería Grupo Esparragosa. Elaboramos tortilla tradicional, agua, maíz y cal. Prueba y deleítate con el buen sabor de la tortilla. Haz tus pedidos al 012 47 47 217 69 Y encuéntranos en nuestras diferentes sucursales, en el Mercado Municipal Local 20, en Zaragoza Poniente número 108 y en Fernando Montes de Oca, sin número, San Sebastián. El buen sabor de la tortilla solo en Tortillería Grupo Esparragosa. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Guamantla Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247 47 265 49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. En taller de tareas, tus peques están en buenas manos. Con atención personalizada y profesional. Visítanos en Privada de Guerrero Norte, número 419, Colonia Centro, en Guamantla Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247 101 59 36. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201 C, en Guamantla Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247 47 219 01. Maquiagro. En la UTT aseguramos tu formación académica. Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral. Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios que harán de ti un triunfador. Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera al Carmen Chalpatla Huayas sin número, en Guamantla Tlaxcala. Universidad Tecnológica de Tlaxcala, ciencia y técnica para el desarrollo. Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan, porque somos los mejores. Teléfonos 247 104 98 09 y 247 119 05. Visítenos en nuestras diferentes sucursales. Abasolo Oriente, número 113, en Guamantla. La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Guamantla. Radio Informativo Guamantla presenta La Hora Libre, con ICE Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla.